¡Vamos bien, eh! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué nervios! ¡Ah, Dios mío! Cantándole a los sueños que tenía Y que un día la vida me regaló Cantar con los amigos que quería Cantar coro con coro Mmm, la misma canción Puede ser que la tierra que nos vio nacer Sea cómplice en su forma de ser Un poco soñadores y bohemios Locos enamorados, cantamos siempre así Siempre así, te cantamos siempre así Un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones Y el corazón entero solo para ti Siempre así, te acordamos siempre así Oh, mírate de la melancopía Ven a cantar lo hermoso de la vida Que mi canción la guardo solo para ti Te podía contarte por casualidad Te podía contarte por casualidad No te sabría decir la verdad Porque cantando Porque cantando llego hasta cualquier lugar Te cantamos siempre así Te cantamos siempre así, te cantamos siempre así Un mundo nuevo lleno de canciones El corazón entero El corazón entero solo para ti Siempre así, te cantamos siempre así Olvídate de la melancopía Olvídate de la melancopía Olvídate de la melancopía Ven a cantarte hermoso de la vida Que mi canción la guardo solo para ti Que mi canción la guardo solo para ti Siempre así, te cantamos siempre así Un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones Un mundo nuevo lleno de canciones Y el corazón entero solo para ti Siempre así, te cantamos siempre así Olvídate de la melancopía Ven a cantar lo hermoso de la vida Que mi canción la guardo solo para ti Siempre así, te cantamos siempre así Un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones Y el corazón entero solo para ti Siempre así, te cantamos siempre así Olvídate de la melancopía Olvídate de la melancopía Olvídate de la melancopía Ven a cantar lo hermoso de la vida Que mi canción la guardo solo para ti Siempre así, siempre así Siempre así, siempre así Siempre así, siempre así Ay, así, siempre así, siempre así, siempre así, siempre así, siempre así